Si tú te fueras de mí Es un mundo que nunca más volvería a ser Te estoy queriendo tanto Que vivir sin ti ya no podría Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi canto Y no puedo callar mi soledad ¡Eh! 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 ¡Fate y respete! ¡Yayuuuy! Perdona si te hago llorar ¡Toda sube igual a ti no pare! ¡Pues yo de compañeros ya las puto! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos ¡Saniel, luché! ¡Saniel, luché! ¡Saniel, luché! ¡Saniel, luché! ¿Dónde está, amor? Me hiciste tus promesas de amarnos Y quisiera que me dijeras Sinceramente lo que sientes por mí No quiero vivir atado A un cariño que no es para mí Te pregunto ¿Por qué hace tiempo?